¡Pedro Castillo! ¡Pedro Castillo! ¡Pedro Castillo! Mientras cientos de reservistas de las Fuerzas Armadas sostenían por segunda vez una reunión con Pedro Castillo, desde las entrañas de los reservistas, un rebelde alzaba su voz de protesta. Él sigue negando que es inocente y que todo esto es una mentira, pero sin embargo todo está a luz. O sea, se están viendo las investigaciones y realmente nosotros, no solamente como licenciados de las Fuerzas Armadas, sino también como ciudadanos, no estamos de acuerdo con este gobierno de Castillo. Eddie Villarroel, o conocido como Sacha, es presidente nacional del Movimiento de Reservistas y licenciado de las Fuerzas Armadas. Él denuncia una alianza entre Pedro Castillo y Antauro Humala. Con esta alianza va a ser peor el país. O sea, no estamos yendo al abismo, estamos yendo al caos. Y es por eso que necesitamos despertar. Sacha toma distancia de las intenciones políticas a las que Antauro quiere inducir a los reservistas en todo el país. Es así que junto a 20.000 licenciados de las Fuerzas Armadas a nivel nacional, anuncia su distanciamiento con el líder del etnocacerismo. Antauro Humala no es el que representa a todos los licenciados de las Fuerzas Armadas y los reservistas a nivel nacional. Muchos de nuestras organizaciones, tanto asociaciones también de licenciados, no estamos de acuerdo con la posición que está poniendo Antauro. En este escenario, semi-castrense o cuasi-castrense, que parece que lo envalentona al señor Pedro Castillo. Creo que otra vez es una puesta en escena, valiéndose o aprovechando de que está en un escenario donde el protagonismo sin duda fue el de reservistas o licenciados de las Fuerzas Armadas. Y en ese contexto, Pedro Castillo, camaleónicamente, asume todo este discurso, toda esta narrativa bravucona, envalentonada. Pero Sacha tiene más que contar. El reservista, quien también fue parte de las filas del etnocacerismo, afirma que la presencia de más reservistas en Lima no es casualidad. Ante una inminente tercera moción de vacancia que se cocina en el Congreso contra Pedro Castillo, el presidente necesitaría de una fuerza de choque que lo defiende en las calles. Con esta alianza va a ser peor el país. O sea, no estamos yendo al abismo, estamos yendo al caos. Y es por eso que necesitamos despertar y necesitamos organizarnos nosotros. Y aquí estamos para dar el pecho y ponernos al frente, digamos, de esta lucha. Sin embargo, en boca de los reservistas convocados a Palacio, ya se escucha fuertemente que entregarán su vida en las calles, como lo dijo el presidente Castillo hace algunos días. Hoy hay denuncias constitucionales. Hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre. No tiene respeto. Pero acá estoy. Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer. Nosotros estamos viniendo para defender el Estado de Derecho, que no tanto sangre, sudor y lágrimas nos ha costado. Y si eso significa poder respaldar al presidente, ¿qué puedo hacer? Pero no todos los reservistas le creen al discurso del profesor. Edi Villarroel, o Sacha, ya se enfrentó alguna vez a los aliados políticos de este gobierno. Él denunció a Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Serrón, a quienes señaló de haber sido financiados por Sendero Luminoso para crear Perú Libre. Ahora lanza toda su artillería contra Pedro Castillo y el que sería su nuevo aliado, Antauro Humala. Él sigue negando que es inocente y que todo esto es una mentira, pero sin embargo todo está a luz. O sea, se están viendo las investigaciones y realmente nosotros, no solamente como licenciados de las Fuerzas Armadas, sino también como ciudadano, no estamos de acuerdo con este gobierno de Castillo. Desde un punto de vista político, está condenado o asediado por las fracturas, los sismas, las divisiones, y eso está expuesto evidentemente a que los sismas, las discrepancias, las rupturas, sean pan casi de todos los días. Y es lo que seguramente vamos a ir viendo en el transcurso de esta aventura. Tras la separación de Sacha de Antauro, hoy nace un nuevo partido etnocacerista, al que han llamado Runa Masí, el movimiento político que se revela la que sería la alianza entre Antauro Humala y Pedro Castillo.